Ahí le vamos compadre, porque estamos bien, bien invitados a Andrés Humárez Se llama la prepa, con la pariente, la tenemos, la ponemos y me trae que lo dice Hace tiempo que yo guardo un sentimiento Recordando lo tanto cuesta de mi vida Hace tiempo que yo vivo aquí sufriendo Porque mi alma, pobre alma, no te olvida Nuestras vidas, sabores, no te dicen nada No eres sin otro, y no sigo siendo tuyo Es un triste que le trajo a mi prioridad Y llevar en el alma tan orgullo Un líder que me diste a mi paisa Hace tiempo que yo vivo aquí sufriendo Porque mi alma, pobre alma, no te olvida Me llamo, me llamo, me llamo No te olvido de ser panza y cancionera No te olvido de ser panza y cancionera Porque mi alma, pobre alma, no te olvido de ser panza y cancionera Por mi corazón, no te olvido de ser panza y cancionera Que me vienes en el calor Y vuelve como la fiel estabilidad Y solo mi cariño no ha cambiado